En Tacna Salud, Conversando en Familia. Así es, nuestro segmento Conversando en Familia recibe desde la capital de la república a Carla Ruiz de Castilla. Ella es directora esperantra, también miembro de la coalición peruana de enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras y desconocidas para nosotros. Así que la vamos a saludar. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto conversar. José, buenas tardes. Encantada de estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, las gracias a ustedes por permitirnos conversar y compartir y que toda la audiencia a nivel regional, nacional e internacional que nos sigue, pues conozca mucho más sobre la situación del país en cuanto a las enfermedades raras y desconocidas. Y estamos ya en vía Zoom, te digo, estamos a través de la Fanspey, también de Radio Tacna, la de Cana, la radio saludable de la región. Yo quisiera preguntarte, ¿qué son? ¿Qué entendemos por enfermedades raras y huérfanas? Mira, las enfermedades raras y huérfanas son aquellas que tienen un difícil diagnóstico. Tanto es así, José, que hay muchos pacientes que se diagnostican a más de cuatro años o más inclusive de haber empezado con los síntomas. Son enfermedades que además tienen un origen desconocido, puede ser origen genético. Y la frecuencia a nivel internacional debiera ser que se presentan uno por cada dos mil personas. Te cuento que son alrededor de 6.170 enfermedades raras reconocidas en el mundo y 88% de estas enfermedades se suelen dar en edad pediátrica. Entonces, afecta a los pacientes desde niños. Por eso es tan importante y por eso es un problema de salud pública. Se dicen raras justamente por la frecuencia con la que se presentan. Entonces, hay pequeños grupos de algunas enfermedades que a lo mejor en todo el Perú tienen, no sé, 20 pacientes nada más, una sola enfermedad en común. Pero afectan más o menos entre el 3 y el 5% de la población peruana y con lo cual tendríamos a 2 millones de peruanos aproximadamente con una enfermedad rara. Por eso, todas juntas, o sea, hay una paradoja, ¿no? Son poquitas, son pocos pacientes, pero son tantas enfermedades que al final hacen una masa bastante grande de pacientes que atender. Quisiera preguntarte, ¿cuándo se considera una enfermedad rara? Depende más que todo de la frecuencia. Que aparezca una por cada dos mil personas. Por la rareza, ¿no? Por la poca frecuencia. Básicamente a eso está relacionado. Sin embargo, en nuestra ley, nosotros tenemos una definición sui generis de enfermedad rara, ¿no? Si esto lo dice a nivel europeo y a nivel mundial, que es esta la prevalencia, en Perú nosotros estamos reconociendo a una por cada 100 mil personas. Con lo cual dejamos por fuera muchas enfermedades que no estarían siendo atendidas. Otra cosa que es importante es que en Perú sí tenemos bastante regulación, José. Tenemos una ley que declara de interés nacional y preferente la atención de las personas con enfermedades raras. Tenemos un reglamento que salió hace menos de un año que debería viabilizar esta atención para los pacientes, sobre todo del CIS, del Seguro Integral de Salud. Pero no tenemos un presupuesto específico asignado para esta atención. Entonces, es una ley declarativa que declara que necesitamos atender a los pacientes. Sin embargo, no va acompañada de un presupuesto que va a hacer que realmente los pacientes se diagnostiquen y luego se atiendan. Te cuento, por ejemplo, el caso de un paciente con enfermedad de Gossher, que es una enfermedad de depósito lisosomal, también muy poco frecuente. Se presenta entre uno y nueve casos por cada 100 mil habitantes. Esta enfermedad está relacionada con las enzimas que no procesan bien las sustancias. Entonces, se acumulan algunas sustancias en los órganos y, bueno, los niñitos que tienen esta enfermedad suelen tener el estómago bastante abultado. Y, bueno, entre los síntomas son anemias, hemorragias frecuentes, fracturas de huesos y otros síntomas de esta naturaleza. Entonces, existe tratamiento. No para todas las enfermedades existe tratamiento. En este caso sí lo hay, pero es un tratamiento que no llega a todos los pacientes. Y no llega todavía, pues, por temas burocráticos, por temas de que no nos hemos puesto de acuerdo cómo hacer que finalmente la tecnología llegue a los pacientes. Otro tema importante es el diagnóstico, José. Claro que sí. El diagnóstico, sí, claro. Claro. Si uno tiene una enfermedad rara y recibe tratamiento a tiempo, muchas veces se pueden revertir estos efectos que produce la enfermedad. En el caso de Goyer, por ejemplo, si te dan un reemplazo enzimático, es como lo que no produce tu cuerpo, pues te lo ponen, ¿no? Y al ponértelo, se evita, pues, esta acumulación de estas sustancias que te digo que hacen tanto daño a los pacientes. Hemos visto casos en los cuales empiezan un tratamiento a temprana edad y luego ya de jovencitos o más adelante, prácticamente normal. Actualmente estamos en contacto con algunos pacientes de México que realmente es increíble el efecto que tiene este tratamiento. Y acá en Perú, lamentablemente, pues, hay pacientes que están, que ya no saben qué hacer para solicitarlo y aún no lo reciben. Es, existe, está disponible en el país, pero no hay una viabilización y no hay una atención realmente. ¿Cuál es, cuál es la situación en sí de nuestro país frente a estas enfermedades raras y huérfanas? El tema, José, es que no se ha designado realmente un presupuesto para atender. No hay financiamiento. Y al cerrar, desde el viaje. No hay financiamiento. Al cerrar, perdón, no te oí. No hay financiamiento, digo. No hay financiamiento. Acuérdate que el FISAL más o menos tiene 347 millones de soles cada año para atender todas las enfermedades de alto costo que atienden a más del 60% de la población, que son los que se atienden en el CIS. Así es. De esos 347 millones de soles, más o menos el 1,5% va para enfermedades raras, para 2 millones de peruanos, más o menos, que es un montón de personas con varias enfermedades que en muchos casos requieren una atención bastante especializada, ¿no? Y no es una atención que vaya a costar poco. Justo se trata de temas crónicos que van a hacer que la familia requiera muchas. Los costos de tratamiento son elevados. Son elevados. Sin embargo, depende de cómo se mueva nuestro ministerio, cómo se muevan en realidad las autoridades para poder hacer que esto sea viable para todos. Qué importante tema el día de hoy, poder conversar en nuestro segmento, conversando en familia y poder hablar con Carla Ruiz de Castilla, un tema tan importante. La situación en el Perú en cuanto a las enfermedades raras y huérfanas. ¿Cuánto es el número que tenemos de población estimado, el número estimado de población que se tiene frente a estas enfermedades? Dos millones de personas aproximadamente, José, de los cuales un millón doscientos mil aproximadamente se atenderían en el CIS y bueno, el resto, el 30% más o menos en el salud y otros seguros. El salud es un seguro contributivo que debería dar más acceso a los pacientes, ¿no? Pero también en el salud hay algunos problemas y hay otros problemas de seguro a seguro. Por ejemplo, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Muchas familias, muchos padres de familia han perdido sus trabajos y los hijos que tenían, que se estaban tratando en el salud, ya no tienen derecho a tratarse en el salud. Y cuando pasan al CIS por un tema de que ya no tienen trabajo en el CIS, no es automático la posibilidad de que sigan su tratamiento. Estos pacientes pueden necesitar infusiones cada 15 días, cada mes o diario o tratamientos diferentes y necesitamos que haya una interoperabilidad de seguros. Más aún ahora con el tema del coronavirus, que se requiere que la atención sea permanente y que no dependa de qué seguro tienes para que te puedas atender de una enfermedad tan compleja como puede ser una enfermedad rara. ¿Una enfermedad rara es curable o solamente es paliativa para el tratamiento? Las enfermedades raras no tienen cura, pero no necesariamente, José, son los tratamientos solo paliativos. Hay tratamientos que pueden detener la evolución de la enfermedad y en muchos casos hacer que los pacientes de verdad tengan una vida casi normal. Hay pacientes que no tienen ningún efecto una vez que empiezan sus tratamientos. Por ejemplo, lo que te comentaba, el reemplazo enzimático, si te ponen lo que le está haciendo falta producir a tu cuerpo y te lo ponen de manera puntual y, digamos, de por vida, no vas a tener mayores complicaciones si es que ha sido detectado a tiempo y no se ha permitido generar una discapacidad. Por eso es tan importante la detección temprana y el tratamiento contigo. La detección temprana también tiene que ver, José, con el tamizaje neonatal, ¿no? En muchos países hay un sistema de tamizaje neonatal que es esa gotita de sangre que te sacan del pie cuando nace el niño y es muy importante tenerla, pero tenerla a nivel nacional, ¿no? No que solamente se haga en Lima, en algunos hospitales, sino que esto llegue a todos los peruanos, que llegue a Tacna, que llegue a todas las ciudades, a todas las provincias. Decimos de que la detección temprana, estamos hablando, pues, de cuando está en plena gestación, cuando está en alumbramiento. Estaríamos hablando, básicamente, de que tan pronto nace el niño, se le toma del piecito una gota de sangre, unas gotas de sangre, y eso se lleva a analizar. Y ya podemos saber, ya podemos saber, ¿no es cierto que tiene una enfermedad o no? Ahí se enteran de las enfermedades que pudieran tener mayores complicaciones o generar mayor discapacidad, como por ejemplo el hipotiroidismo y algunas otras enfermedades. Si son tratadas de inmediato, no va a generar discapacidad. ¿Cuáles son las enfermedades raras y huérfanas más comunes en nuestro país? Las más comunes, podríamos decir, que pueden ser las hemofilias, por ejemplo, fibrosis quística. Hay muchas otras, ¿no? Hemofilia, fibrosis quística. Están las artritis idiopáticas juveniles, por ejemplo, que uno no se explica por qué a un niño pequeño le pueda dar un cuadro de artritis. Están otras enfermedades reumatológicas que no necesariamente aparecen en edad pediátrica, como la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad en la cual se sueldan prácticamente las vértebras del cuerpo, y es muy dolorosa y quita movilidad a la persona. Y, bueno, hay más de 6.000, como te digo, podríamos ir mencionando así muchísimas, cada una con sus particularidades, pero las que más nos preocupan, no porque las de adultos sean menos importantes, sino porque las que se generan en una edad pediátrica pueden ser tratadas básicamente desde el inicio, ¿no? Entonces, esas son importantes y además representan el 88% de las enfermedades raras. Digo, Carla, pregunto, ¿la situación del Perú frente a otros países que definitivamente, pues, debe tener el mayor apoyo de los ministerios de salud y a través de los organismos y entes rectores de la salud, definitivamente que muchos de nuestro país de repente optan por llevar a sus familiares al extranjero? Sí, lo que pasa es que no hay un diagnóstico. Mira, tenemos problemas de varias índoles para las enfermedades raras. Lo principal es que no existen centros especializados en detección de enfermedades raras a nivel nacional. Tenemos menos de 30 genetistas a nivel nacional y casi todos se encuentran en Lima. Entonces, si un paciente nace en Tacna, por ejemplo, y tiene una enfermedad rara genética, va a ser difícil para ese paciente poder dar con qué enfermedad es. Va a ser difícil también hacerle la referencia luego para que llegue a Lima, tal vez al Hospital del Niño de San Borja o al Hospital del Niño de Breña, en el caso del CIS, o a Remagliati, Almenar o Sabogal, que son los hospitales grandes de salud. Entonces, van a haber muchas dificultades para los pacientes que se encuentran en provincia, por ejemplo, respecto de los que están en Lima. Sin embargo, ni siquiera si estás en Lima es que vayas a tener muchas ventajas, porque luego cuando ya te tienen que hacer un diagnóstico, porque físicamente posiblemente hayan algunos signos de la enfermedad, vas a tener problemas también porque no hay todas las pruebas genéticas necesarias en todos los hospitales. Entonces, necesitamos dotar realmente a los hospitales de todas las tecnologías para poder generar los diagnósticos definitivos. Las pruebas se están mandando todavía a Estados Unidos, a Europa, son pruebas muy costosas que no están disponibles para todos los peruanos. Entiendo, entiendo. Yo lo que quiero, sí, lo que quiero decirte con todo esto es que teniendo una ley que declara de interés nacional y preferente la atención de los pacientes con enfermedades raras, no puede ser que esa ley no vaya vinculada a un presupuesto. Si hemos definido que las enfermedades raras por la cantidad de pacientes que existen en Perú con estas enfermedades y por la, además por la, lo trascendentales que son, son enfermedades catastróficas, son enfermedades que no tienen cura, que van a ser crónicas. Entonces, si te nace un niño en un hogar con una enfermedad genética, con una enfermedad rara, evidentemente esto va a hacer que esa familia tenga que enfrentar muchos temas a nivel económico, a nivel social y muchas cosas. Por ejemplo, va a tener que tener uno de los dos familiares, por lo menos que se ocupe del niño, con lo cual va a haber una persona menos con posibilidades de trabajar en ese hogar. Entonces, necesitan mucha ayuda por parte del gobierno, mucho soporte, y no solo en Lima, sino a nivel nacional. Entonces, esta ley, definitivamente el llamado es para el Ministerio de Economía y Finanzas, para que la acompañe, la dote de una, de un presupuesto suficiente para poder hacer que los pacientes de verdad se detecten a tiempo, se atiendan, y que no tengan que ir a Lima los pacientes de provincia, que a mí me preocupa mucho ese tema, porque además de tener ya la enfermedad rara, cuestas, tienen que dejar sus hogares y trasladarse a Lima, y muchas veces abandonan el tratamiento luego, porque no se pueden quedar en Lima. Es todo un sacrificio por la mejoría de la familia. Es todo un sacrificio. Así es. En el caso de las regiones, José, perdóname, en el caso de las regiones, es muy importante que los presidentes regionales, las municipalidades, empiecen a ver estos temas, que inviertan, ojalá pudieran crear centros de excelencia en cada región, de manera que también ustedes puedan diagnosticar a tiempo, y puedan hacerse cargo de los pacientes que nacen en casa, y que no necesitemos tanto del gobierno central. Es una política que se puede hacer también a nivel regional, a nivel municipal, con los expertos y con el apoyo necesario. Claro que sí, por supuesto que se puede. Qué bueno, Carla, quiero pedirte un ligero permiso para irnos a una brevísima pausa comercial, vamos a retomar el contacto, hay consultas, y podemos seguir platicando y dialogando sobre las enfermedades raras y huérvanas, ¿te parece? Claro que sí. Gracias, muy amable. Vamos a irnos a una cortísima pausa comercial, vamos a regresar con mucho más, con Carla Ruiz de Castilla, quien es directora esperantra, miembro de la coalición peruana de enfermedades poco frecuentes en el Perú. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Y hay comentarios, Carla, hay comentarios a través del Facebook, también de Radio Tangna, también a través del WhatsApp. Tenemos consultas, Carla, nos escribe Pilar Alarcón, nos dice, normalmente se presenta en niños y adultos, y dice si hay algún tratamiento para ello. Sí, como había dicho antes, hasta el 88% de estas 6200 enfermedades que existen, la mayoría se presenta en edad pediátrica, el 70% aproximadamente solo en edad pediátrica. Por eso es que es tan importante el diagnóstico apenas nace el niño, que cuando nace un niño se le haga el tamizaje neonatal, que es el pinchón en la plantita del pie, para poder luego analizar esa muestra. Normalmente casi todas las enfermedades raras se generan en el momento del nacimiento, pero hay un pequeño porcentaje que también ocurre cuando uno ya es adulto. Por ejemplo, el caso de la espondilitis anquilosante, es ya cuando tienen más de... Nosotros tenemos pacientes de 18 años, etcétera, que ya empiezan con estas enfermedades. Las artritis idiopáticas juveniles, también generalmente a más de 9, 10 años de edad en niños. Bien, tenemos más consultas, gracias a ellos. A través también lo pueden hacer a través del Facebook de Radio Tanglas. Los comentarios, los saludos y las preguntas o repreguntas que quieran hacer, el WhatsApp del programa 952-95-28-22. El teléfono fijo también, allí hay un teléfono fijo de la emisora, es el 052-4148-7-1. Saludos, nos escribe, gracias al ingeniero Johnny Gonzalo Marchani, nos dice, ¿el síndrome de Kawasaki es considerado como enfermedad rara y cuán peligrosa es? Sí, el síndrome de... La enfermedad de Kawasaki sí es considerada como enfermedad rara. De hecho, se presenta entre 1 y 9 casos cada 100,000 personas. Se trata de una enfermedad que ataca los... El mismo sistema inmune ataca los vasos sanguíneos. Y si es peligrosa, lo que sé es que aparece antes de los 5 años de edad con fiebres y varios síntomas. Entonces, es necesario cuando la fiebre persiste. En realidad, cuando uno ve que su hijo tiene algún síntoma que es extraño, lo primero que hay que buscar es atención médica, que un profesional médico pueda diagnosticar de qué se trata. Si esto es recurrente y a pesar del tratamiento, de las indicaciones del médico no cede, es muy importante que uno siga buscando un especialista hasta dar con el diagnóstico. Lo tremendo de estas enfermedades es que se pueden confundir con miles de cosas. En algunos casos no hay un signo visible, no hay un tema de malformación congénita acompañando la enfermedad. Son niños que nacen físicamente sin ninguna señal. Entonces, hasta dar con el diagnóstico, muchas veces van hasta a 8 especialistas y nadie se da cuenta de qué cosa puede ser. No hay sintomatología, Carla. No, sí hay sintomatología, pero los médicos, los pediatras, no tienen una formación especial en enfermedades raras, justamente porque aparecen, a lo mejor en la vida de un pediatra, le va a aparecer una vez en su vida una de estas enfermedades. Así es. O nunca. Entonces, es muy difícil que el pediatra o el médico, donde están en las postas, pueda saber que existe la enfermedad. Entonces, tienen que ir a uno, a otro, a otro, a veces a otro más. Entonces, ahí tiene que estar la fortaleza de los padres, de poder acudir, aunque sea 100 veces, hasta tener un diagnóstico definitivo. Cuando no se puede en Tacna, mi consejo es siempre que puedan hacer los medios posibles para poder llegar por lo menos a Lima. Por supuesto. Porque en Lima, si es que en Tacna nunca hubo un paciente con esa enfermedad, a lo mejor en Lima sí hubieron dos o tres. Entonces, ya hay más chance de poder tener un tratamiento y poder tener un médico que haya visto alguna vez una enfermedad en un paciente, ¿no? Una enfermedad de estas. ¿Cuál importante es manejar este tema? Y el día de hoy lo compartimos contigo, Carla. Quiero agradecerte realmente porque a través del programa, a través de la Fanspey de Radio Tacna, pues estamos compartiendo con muchísimos hogares a nivel regional, nacional e internacional. Nos escribe Pilar Alalcón nuevamente y nos dice, ¿podría nombrar algunas enfermedades raras y huérfanas? ¿Cómo sabemos, dice, que algún paciente sufre de estas enfermedades? Y otra re-pregunta allí, ¿y si el COVID sería letal para el paciente? Gracias. Sí, mira, algunas enfermedades raras son... Pilar, me dijiste, José, ¿no? Sí, así es, así es. Sí, Pilar Alalcón. Pilar, algunas enfermedades raras podrían ser la hemofilia, podría ser la espondilitis anquilosante, podría ser la, el Gocher, Ponte, Fabri, que son enfermedades de depósito lisosomal, la mucopolisacaridosis. Hay muchísimas enfermedades raras, son, como digo, más de 6.000. Entonces, podríamos ir nombrando muchísimas, pero en realidad lo que hay que conocer como madre de familia o como persona, como parte de la comunidad o como usuario de los servicios de salud, es que cuando vamos al médico, no debemos ir cuando tenemos un dolor o una enfermedad, tenemos que ser muy responsables en acudir a los controles médicos cuando uno está sano, ¿sí? Cuando somos adultos y somos portadores de una enfermedad rara, tenemos que acudir a consejería genética, porque podríamos heredar estas enfermedades a nuestros hijos. Y muchas veces estas enfermedades que heredan nuestros hijos no siempre se van a manifestar. Tiene que haber una compatibilidad de ese defecto genético con nuestra pareja. Carla, nos están preguntando, dice, por favor, quisiera que me dijera su invitada, ¿cuál es la causa? Bueno, lo ha mencionado, pero te pediría que lo digas nuevamente. ¿Cuál es la causa de las enfermedades raras? No hay causas conocidas. Son como loterías genéticas. No se sabe por qué en la mayoría de las enfermedades. Hay factores de riesgo. Cuando tenemos un padre, una madre o un familiar con una enfermedad rara, existe la posibilidad de que el descendiente también pudiera tener esa enfermedad rara. Dice, le escuché decir a su invitada que generalmente es en la etapa de vida niño. Sí, sí, así es. Hasta el 88% puede ser en etapa de niños. Hay algunas que no van a aparecer en niños, pero un buen porcentaje, la mayoría, van a aparecer desde edad periódica. Dijo, pregúntele, por favor, los invitados también. Bueno, pregunta que las hemos tratado en la primera media hora. Dice, ¿qué se está haciendo para desarrollar estos tratamientos para las enfermedades raras? Normalmente los tratamientos no son de interés de las casas farmacéuticas porque justamente existen muy poquitos pacientes y los pacientes están diseminados a nivel mundial. No es, por ejemplo, como el cáncer de mama, que hay muchos pacientes con cáncer de mama en todos los países. Entonces, es un negocio que puede llegar a ser lucrativo para una casa farmacéutica. Invertir en desarrollar una cura para el cáncer de mama o un tratamiento sí va a ser lucrativo y hay un incentivo meramente económico para hacerlo. En el caso de las enfermedades raras, al ser tan raras en número de pacientes, a lo mejor hay solo 20 pacientes en un país y a lo mejor hay muy poquitos en el mundo. Para hacer la investigación, esas empresas tienen que tener gastos adicionales. Entonces, no siempre hay un incentivo económico para descubrir tratamientos o curas para estas enfermedades. Por eso es que se habla no solo de enfermedades raras, sino también se habla de enfermedades huérfanas porque no son de interés económico para poder descubrir sus tratamientos o las curas para estas enfermedades. Entonces, tienen un tema adicional negativo, porque además de ser poco frecuentes y tener muchos problemas para el diagnóstico, también muchas de ellas no tienen cura, no tienen tratamiento. Así es. Entonces, es muy complejo el asunto. Entiendo, entiendo. Bueno, nos siguen escribiendo. Voy a darle un poquito más de celeridad para no quedarnos con algunas consultas al término del mismo. Bueno, nos escribe Rocío, dice, ¿en qué consiste la terapia de reemplazo enzimático? La terapia de reemplazo enzimático consiste en colocarle al cuerpo lo que hace falta, ¿no? Las enfermedades de depósito lisosomal justamente tienen un tema con las enzimas que tienen que descomponer algunas sustancias en el cuerpo. Cuando no se descomponen estas sustancias, se acumulan en el cuerpo y hacen que los... Hablaba de la enfermedad de Goucher hace un rato, Goucher, que se escribe Goucher, ¿no? Que los niñitos con esta enfermedad de depósito lisosomal se les hincha mucho el estómago, tanto como si tuvieran una pelotita en la barriga. Si es que no son tratados a tiempo, esta pelotita como que crece y crece y hay hemorragias internas, inclusive porque los órganos llegan a ser demasiado grandes por esta acumulación. Entonces, es necesario el reemplazo enzimático. Ellos tienen tratamiento cada 15 días. Son infusiones en vena donde se les coloca eso que les hace falta y llegan a tener una vida prácticamente normal. Entonces, esto sí es posible. No es que todas las enfermedades no tengan tratamiento o tengan un desenlace fatal. Cuando existe el tratamiento y el gobierno puede brindarlo a toda su población, los pacientes con enfermedades raras pueden tener una muy buena calidad de vida. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Gaucher? La hinchazón del vaso, del hígado, tienen hemorragias sin ninguna razón, moretones, algunos pacientitos nos decían que tenían hasta moretones en la lengua, etcétera, sin ninguna razón, debilidad en los huesitos, fracturas, fracturas sin ninguna razón, son dolores, entre otros, y anemia, una anemia que, pues, niños han llegado a necesitar transfusiones, incluso por la hemoglobina tan baja. Tenemos niñitos que han llegado hasta 3 de hemoglobina, por ejemplo. Interesante. Nos están preguntando, le debemos ir a nuestros amigos que le pueden realizar la pregunta. Acá hay otra, a los dos teléfonos. ¿Es cierto que hay un retraso, dicen el diagnóstico, en los niños entre 5 y 10 años? El retraso en el diagnóstico no solo es en los niños, es en general. No somos buenos en Perú en diagnosticar en general enfermedades raras. En España se habla de retrasos de 4 años para los diagnósticos. En Perú, en algunos casos, esto se duplica, inclusive. Es muy duro decirlo, pero hay enfermedades que incluso nunca llegan a ser diagnosticadas. Qué bueno que estemos tocando estos temas realmente y conversar el día de hoy con Carla Ruiz de Castilla un tema tan, tan importante sobre, dice, bueno, nos siguen hablando acá, ¿qué síntomas puede hacer sospechar a los padres que su hijo tiene una enfermedad rara? Mira, yo creo que el mensaje para todas las mamitas y papitos o los que van a tener hijitos es básicamente que hagan el tamizaje neonatal inmediatamente nace el niño. Esto, tenemos una ley que lo ampara en Perú, entonces hacer ese tamizaje es muy importante, por lo menos ahí estamos descartando cuatro de las enfermedades que podrían tener serias discapacidades luego en los pacientes. Luego podríamos, si observamos, si el pediatra observa algo que con el tratamiento que les ha brindado no cede, que es una enfermedad que persiste, sigan buscando, sigan buscando, normalmente las enfermedades raras son diagnosticadas por médicos genetistas. Si es que no hubiera un médico genetista en Tacna, tienen que buscar en alguna región que sí haya y si el primer especialista no da con alguna enfermedad, tienen que seguir buscando. Ese es mi mensaje porque hay pacientes que de verdad, aunque no me crean, tienen que ir a 10, 12 médicos antes de encontrar el origen de la enfermedad y muchas veces ni siquiera lo encuentran. Y justamente a lo que conversábamos y daba respuesta, dice, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan las familias, dice, de niños con algunas enfermedades raras? Los principales problemas es que se trata de niños que van a necesitar mucho soporte tanto de sus familias como de la sociedad en general, entonces al necesitar tanto soporte y tanta ayuda muy posiblemente uno de los dos padres tenga que dejar de trabajar si trabajaba y tenga que dedicarse a la rehabilitación, al tratamiento del niño. Cuando tenemos casos preciosos de madres, de padres que más bien esto lo toman como con mucho coraje, como un modelo de vida que hace que luego sus hijos sean mejor incluidos, que tengan vidas fabulosas con mucho sentido, hay siempre esperanza para todo. Yo creo que hasta en lo que parece difícil hay que encontrar lo positivo. Entonces, madres que no se han detenido hasta tener el diagnóstico, que no se han detenido hasta tener el tratamiento adecuado para sus hijos y la mejor calidad de vida posible para esos niños. Han tenido que buscar a congresistas, a los ministros de salud, han tenido que cambiar el país para hacer que sus hijos reciban los tratamientos y la ayuda que requieren en el momento que les diagnostican la enfermedad. Entonces, se trata de eso, de no deprimirse, sino más bien de buscar las salidas. Hay muchos que, si no la han encontrado en el país, se han ido incluso al extranjero, pero no se han detenido hasta hacer que sus familiares, sus hijos puedan tener a disposición las mejores alternativas terapéuticas. Carla, ¿qué, finalmente, en el segundo que me queda, qué recomendaciones le darías? La recomendación en general para todos es ser inclusivos. Cuando vemos una persona con alguna discapacidad o con alguna diferencia, lo que necesitamos como familias de estas personas o como pacientes no es que nos miren raro, sino es que nos incluyan, que se interesen legítimamente por nosotros. Enseñemos a nuestros hijos, no estoy hablando ya de los pacientes o los familiares, sino de la sociedad en general. Enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a todos los que podamos que tenemos que ser muy inclusivos, muy respetuosos con las personas que tienen habilidades diferentes, que tienen necesidades diferentes. A las autoridades, mi consejo sería más bien que prevean que vayan trabajando para hacer que existan centros de excelencia para poder diagnosticar estas enfermedades y tratarlas. No esperemos todo del gobierno central. Tenemos grandes presupuestos en las regiones, en las municipalidades para poder hacer posible esto en cada lugar y permitir que los niños y que los pacientes que están en una población puedan quedarse cerca de sus hogares y que no tengan que venir a Lima para poder acceder al tratamiento o al diagnóstico. Nos están preguntando, a ver si en el segundo que tengo debo terminar porque ya viene la franja electoral. Dice, ¿cuáles son las enfermedades que se descartan en el tamizaje? Dice, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo pedírselo al médico? Dice, y desde por ahí también nos escribe Sandra Choquehuanca. ¿El CIS puede cubrir el tratamiento de pacientes con enfermedades raras? Mira, en el tamizaje está en el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia, la penilcetonuria y la fibrosis quística. En algunos casos también hay tamizajes ampliados que pueden incluir la hipoacusia, la catarata congénita. Entonces, si esto se diagnostica rápidamente, los pacientes no van a sufrir serias discapacidades y van a poder tener una vida con mucha calidad. En el caso de Sandra, mi respuesta es que el CIS sí puede cubrir los tratamientos con enfermedades raras y debe hacerlo, pero ahorita todavía están destinando solamente un 1% del presupuesto de alto costo para esto. Entonces tenemos que ser más fuertes para poder pedir más presupuesto, ayudarle al Ministerio de Salud a pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas un mayor presupuesto para las enfermedades raras y también a nuestros presidentes regionales que inviertan en esto, que es importante. Somos más de 2 millones de personas con enfermedades raras. Es un buen número y es necesario, Carla. Bueno, Carla, quiero agradecerte el espacio, el tiempo, el haber conversado, el haberme permitido pues que toda la audiencia que nos sigue día a día en este programa Radio Tango Aladecana pues conozca mucho más sobre las enfermedades raras y huérfanas. Ha sido un gusto conversar, me encantó conversar contigo de verdad. Gracias, José. Y cualquier paciente que pueda tener enfermedad rara, nuestra central telefónica es el 680-4888. Si quieren comunicarse con nosotros, estamos encantados de poderles ayudar. Muy buenas tardes. Estaremos en contacto para seguir platicando y hablando sobre las enfermedades, sobre el avance que tienen ustedes y así la población conozca mucho más y sobre todo en regiones. Por supuesto que sí, encantada, José. Muy amable, muy gentil, Carla. Que te vaya muy bien, cuídate mucho. Así es, estuvimos con Carla Ruiz de Castillo quien es directora Esperantra, miembro de la Coalición Peruana de Enfermedades Poco Frecuentes. Es realmente un tema muy, muy interesante, muy importante para Meritorio y también los gobiernos regionales y el nivel central pues se interesen a que tenga un financiamiento.